Hola amigos, bueno, pues nada, ya estamos en más o menos en la mitad de las fiestas, ya ha pasado Navidad, ahora viene fin de año, después Reyes y empezamos de nuevo a tope. Me he pegado un descansito considerable, voy a estar como 10 semanas parado, desde que terminé mi última competición a que empezara otra vez a ponerme en forma, entonces ahora viene el dilema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Vuelvo a competir? ¿O me limito solamente a ponerme en forma y ya está bien? Vale la pena seguir, en mi caso vale la pena que siga con la edad que tengo y no sé, es difícil, es complicado. La verdad es que me he animado mucho con el tema de volver a competir, porque me he puesto a preparar gente también y creo que tengo 40 competidores para esta temporada. Y la verdad es que, bueno, se han emocionado todos y todos quieren competir en la NPC, o sea que siempre he sacado a todo el mundo en la IFBB y ahora quieren salir todos en la NPC, o sea que se prepara la NPC que hoy con 40 personas ha competido, entre chicos y chicas y de todas las categorías. Y yo, ¿qué hago? Porque claro, es complicado. Si compito también en la NPC, porque yo ya habéis visto que he probado prácticamente todo este año y el único culturismo que de verdad me han demostrado que actualmente es culturismo de verdad y me gusta es el culturismo que se hace la NPC. Tanto a nivel puntuaciones, como competitivo, como organización, me recuerda, la verdad es que la NPC me recuerda cuando competía en la Pro League, en los campeonatos de los profesionales, pero hechos para los amateurs, ¿no? Y es una pasada. Pero claro, si salgo tanta gente a competir, ¿cuándo salgo yo? Porque tampoco estaría bien que subiera del escenario con alumnos míos. ¡Qué complicado, eh! O también puedo hacer una cosa, ellos que vayan a unos sitios y yo a otro. Pero no sé, no sé qué hacer, la verdad es que... No sé cómo planteármelo. La verdad es que estoy ilusionado con los competidores que tengo este año, porque tengo un montón de todas las categorías y con un nivelazo increíble. Imaginaros, no sé si todos saldrán los 40 a un solo campeonato o qué, pero claro, son 40 que van a competir. Y claro, unos saldrán a unos, otros saldrán a otros. Yo me gustaría que se pusieran de acuerdo entre todos y quisieran salir todos en las mismas competiciones, pero... Porque para mí sería más fácil no tener que ir a tantísimos sitios diferentes. Pero bueno, no sé, no sé lo que vamos a hacer. La verdad es que el dilema está en mí. ¿Qué hago yo? ¿Me pongo chuleta y me aguanto bien de forma y ya está? ¿Y con eso tengo bastante? ¿O cojo y vuelvo a competir? ¿Vosotros qué decís? Los que van a competir son los que tengo. Tengo gente para competir, jóvenes, mayores, pero claro, el tema es que es el mío. ¿Qué hago yo? Decidme, decidme qué hago. Va, echadme una mano. ¿Me preparo o no me preparo? Decidme algo, ¿vale? Y decidme si es mejor que salga con mis alumnos o si es mejor que salga solo. No sé. Espero que me digáis algo, me lo dejáis aquí escrito, ¿vale? Un abrazo a todos y acabar bien las fiestas.